Este domingo en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo, por primera y única vez, mi loco legionario J.W.O., el Invader Nº1 y yo, nos unimos para enfrentarnos a los Broncofanos, Georgie Jr. y Broncofan. Broncofan, ya experimentaste un poquito de lo que se avecina la semana pasada. Ahora es el tiempo de darte una probada aún mayor y aún más fuerte. No voy a parar hasta que te vea destruido física, mental y espiritualmente. Te mandaré a la eterna oscuridad y a las eternas llamas del dolor y sufrimiento que tú te lo mereces. En cuanto a los demás, Invader y J.W.O. se encargarán de ellos. Prepárense. Que Dios los bendiga, pero de nosotros no esperen nada. ¡Gracias!